Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera, donde ya se la zapa, que se la cueva. Aquí solamente a los mejores y hoy vamos a platicar con un muchachón que viene a visitarnos a Botas Los Potrillos. La ley en botas, agradeciendo por supuesto siempre la atención y el recibimiento a nuestra casa. Señoras y señores, ya es de semana, hay que aprovechar a dónde se van a ir, se van a ir de viaje, se van a la sierra, se van a la playita, se quedan en la ciudad, bueno, pues para toda la raza que nos está viendo, ya es en vivo o en alguna repetición. Muchas, pero muchas gracias. Bienvenidos, gracias a todos y cada uno de nuestros socios comerciales. En el en vivo, ahí está mi compa Luigi, en ese micrófono tu amigo y servidor Guillermo Cos, listos, prestos y preparados. Y me voy a dejar de tanto bla, bla, bla. Está con nosotros, él es el Ranger de la sierra, mi querido Ranger, ¿cómo estás? Bien, 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 muchas gracias, mi memo, gracias por la invitación, aquí a Conocer en Grupera, es la primera vez que nos haces la invitación de aquí. ¿Primera vez? Sí, ¿no? Te va a gustar, güey, te va a gustar por ser tu primera vez. Gracias, gracias. Sí, es la primera vez que venimos aquí contigo y a ver cómo lo va ahorita. No, 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 tiene que ser bien, mijo, platícale un poquito a la gente que nos ve, a la gente que nos sigue, porque yo sé que te conoce varias razas, pero puede andar despistado, no despistado, no hay que diga, ¿quién es ese vato? Bueno, yo soy original de aquí, mi memo de Guadalajara, anteriormente fui músico, fui músico anteriormente y de la época que me tocó trabajar a mí, me tocó trabajar con la bancha Lino Sánchez, trabajé con Ana Bárbara y con la banda, mucha gente por ahí, a lo mejor ya se les olvidó el nombre de la banda Torea del Valle, no sé si la recuerdo. No manches, ahí estuviste. Órale, órale, con el Gume, te tocó vestirte acá de los tejos de la Autónoma, acá del... Fíjate que yo fui la generación, como la tercera generación de Torea, que lo ando hace como 13 años, más o menos. Que por cierto, por ahí me llegaron rumores de que querían revivir a la agrupación nuevamente, pero bueno, ahí estuviste. Órale, entonces ya traes un buen de trayectoria. Sí, fíjate, bueno, dentro de la trayectoria, cuando fui músico, trabajé 6 años con el ex productor de Juan Gabriel en el estudio de grabación. ¡Anda, cabrón! Y ahí, pues, me tocó, ahora sí que, pues, conocer a gente, pues, que está, que no es de mi... Del género bandero, pues, se podrá decir, me tocó conocer a Pedro Solís y a Javier Solís, a los hermanos de Marmontán. Ok. Ahí los conocí a ellos, y a la gente, pues, de Terracaliente, a la gente de Michoacán. Órale, órale, órale. Con los que nunca había convivido, pero sí trabajé 6 años ahí con el ingeniero Héctor Morra Marte. Mijo, este, bueno, ya está comunicando la gente, Alondra Rodríguez, un saludo a mi querida Alondra. Hasta allá está Texas, ahí está Huicho Hernández, dice, boa tarde, Guillermo Cos, Marisol, gracias, mi querido Marisol, desde Brasil. Ahí está la gente ya conectándose, mi querido, ¿por qué el Ranger, güey? Pues, desde Chiquillo. ¿Y por qué de la Sierra? Mira, desde Chiquillo, pues, ya se te ponen el apodo, en el barrio, pues, donde vive uno. Y siempre me apagaron el Ranger, el Ranger, el Ranger. Y cuando yo decido dejar las agrupaciones, antes de dejar los instrumentos, me hablaban Parime con Julio Preciado. Órale. Un gran amigo, o sea, me decían el Barney, ese, lo único. Sí, cómo no. Barney fue el que me habló Parime con Julio Preciado. Y la verdad, pues, como yo ya traía ya la idea de meterme a mi solista, pues, le dije que no, pues, le dije las gracias. Pero en todas esas que me mencionaste, eras músico. Músico. ¿Qué tocabas? Arronesa y congan. Órale, órale. Oye, en la banda Pelillo, ¿sí lo ubican? ¿Nunca tocaste la trompeta con Pelillo? No. No. Díganle, a ver, que dije, este güey como que por allá andó, ¿no? Sí, no. Sí, no, ahí con Pelillo no, nunca, no me tocaba trabajar por ahí. Ah, ok, ok. Pero sigue con lo que me estabas contando. Te hablan para pertenecer ahí a la depresión de Julio. Y, pues, le dije las gracias al Barney. Le dije que no podía. A los seis meses me hablaba Pedro Lizárraga para integrarme con la Ejecutiva de Rajinca. Le empezaron a armar la Ejecutiva. ¿Neta? Sí. Entonces ya, pues, le dije también las gracias a Pedro que, ya que me lo conté la semana pasada, hermanos, ahí nos vimos como cinco minutos, lo saludé y después, muchachos, ya, creo que tuvo un evento la Ejecutiva. Y ya de allí, me metí con el encanto del Pacífico de Mazatrán-Cenarraba. Ok. Oye, güey, traes un buen historial, ¿eh? Sí, sí. Sí, tengo, pues, ya tengo ya. Dentro de, como se dice, como músico, ya son 22 años. Anda, cabrón, anda, cabrón. ¿Cuándo es cuando decides y dices, ya estuvo, me voy a aventar? Primero, ¿cuándo es cuando sabes que cantas? O sea, ya tú siempre lo habías hecho, pero habías estado como músico. Sí. Bueno, ¿empiezo desde abajo? Simón. ¿Hace cuenta que yo fui músico de una, de, ¿puedo decir el nombre del restaurante? Todo. Yo trabajé como músico en el restaurante Canelo, que se pone la libres a por la leche. Ok. Entonces, había un amigo que, en el Power en Paz Descanse, que tuve un accidente. Y una vez estaba, estaba yo en el casino, estaba cantando una canción porque yo soy fanático del Poyote. Y me dijo, me dijo ese amigo, me dijo, ¿sabes qué, mijo? Queremos que cantes en la banda. Y yo le dije, no, pues, es que yo, 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 personalmente, soy bien sentimental. Me da mucho por llorar. Entonces le dije, no, le dije, no te burles de mí, güey. Eres muy sentimental. Y le dije, no te burles de mí, güey, porque, oye, ¿en qué he cantado? Dijo, no, mijo, mijo, no. Dijo, no, o sea, ¿verdad? Dijo. O sea, es un mamón. Sí, mijo. Y ya hablamos con el dueño que se llama Jaime Dávalos, el dueño de los gastos en el Canelo. Dijo, pónganlo a cantar. Entonces, gracias a él, de ahí para acá yo me empecé a, pues, me entró la idea, pues, de empezar a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Nada más la idea. Sí. A ti, güey, hay que estar bien trucha, porque sí, 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 sí. Sí, me entró la idea de empezar a cantar, y de ahí para acá, me, de ahí para acá, dije, dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer solista a ver qué, a ver si puedo. Y fíjate, fíjate, mimo, que gracias a Dios, le he batallado mucho. No te voy a decir que no, le he batallado mucho y le sigo batallando. O sea, gracias a Dios, pues, ya me he reconocido a la gente como el Ranger de la Sierra, porque antes de empezar como el Ranger de la banda. Ok. Yo ya tengo trabajando casi cuatro años con el nombre del Ranger de la Sierra. Entonces, gracias a este nombre, se me abrieron las puertas en Baja California. Sí, ¿sabes qué? Aquí, fíjate que aquí en Guadalajara casi no trabajo. Ya se me están abriendo las puertas aquí. Gracias a, ahora sí que a mi patrón, a mi representante que tengo hoy, el 21 de febrero, vamos a trabajar en el Sierra del Carramán en América de Jalisco. Órale, chingón. Vamos con el fardo de la iglesia. Órale, 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 qué chingón. Mijo, antes de que prosigas, quiero mandar un saludo para el pillo de Tortas Hogar Los Pillos, que ya está aquí presente. Dice, saludos desde Tortas Hogar Los Pillos, mi querido pillo. Saluditos. Por cierto, nos vemos el martes ahí en Conexión Grupera Night Show, porque iniciamos los programas de este 2023. 23, perdón la interrupción, va Samuel Rosales junto con su banda Sierra Grande, va también Omar Salazar y también el grupo debate, así es que para que se pongan bien truchas, próximo martes a las 9 de la noche, Conexión Grupera Night Show, y ahí va a estar Tortas Hogar Los Pillos. Ahora sí, pero sí, mi hijo, a ver qué día vamos, ¿no? Ahí ya las tortitas, ¿o qué? Sí, claro que sí, vamos. Sí te gusta, ¿no? Sí, a huevo. ¿Te gustan las ahogadas de buche? Sí. Sí, están bien buenas y las de lengua. Digo, cada quien tiene, o sea, porque hay de carnitas, de acá de, exactamente, de buche, de costillitas, todo ese rollo, ¿no? Sí, fíjate mismo que cuando me toca trabajar en Mexicali, hay un restaurante que se llama Mac Burros. ¿Mac Burros? Sí, Mac Burros. Hace cuenta que, no te miento, está así de grueso y así de largo. Vale como 150 pesos. A ver, espérame, ¿por qué le hiciste? Déjame decirle, usted no lo ve, pero mi productor, o me cae, cuando este güey dijo, está así de grueso y está así, le hizo así. No sé por qué, no sé qué, mijo, porque hasta la lengua se pasó ahí por los labios. Pues es lo que yo quiero saber qué pasó. Pero bueno, ahora sí, prosigue. Oye, un saludo para mi compa Luisón, para Luisa Tarahín, que ahí está, bien presto, ahí está chequeándonos desde, nada más y nada menos que Radio Cañón, desde las instalaciones de Radio Cañón. Ahí está el buen Luis Tarahín, Luisón. Ahora sí, sí, le dijo, no, es que la gente está comunicando, güey. Sí, no, no, saludos para toda la gente que está comunicando. Fíjate que estos burritos están bien buenos. A ver si, en esta próxima gira que viene para allá, escuchar rumores, no, no me creas, creo que vamos a la Feria del Sol a Mexicali, vamos al Palenquefex, vamos a la Feria de Algodón de Tijuana, vamos a la Feria de Rosadito y a la Feria de Ensenada. Excelente, güey, o sea, traes un chingo de jale y como dice, ya se está abriendo porque pronto y a veces es bien difícil en nuestra tierra triunfar, ser profetas, pero ahí va a poco o poquillo, ¿no? Fíjate que sí, mi amor, gracias a Dios, gracias a mi nuevo representante que me acaba de abrir las puertas, él es el que me está consiguiendo todos mis eventos ahorita ya. Mucha gente me habla a mí y me dice, oye, pues para contestar un evento, ¿sabes qué? Yo no paso el número de la oficina para que ustedes se contacten conmigo. Oye, a ver, me hablabas ahorita precisamente, espera, me tengo más saludos, vámonos, dice por acá María Lisset Sánchez, oye, saluditos para María Lisset Sánchez, que esta es una chica que apoya a todos los medios, tanto digitales como no digitales, ella siempre está apoyando a todos y yo quiero agradecerle el apoyo que tiene hacia un servidor y a Conexión Grupera, así es que María Lisset Sánchez, un abrazote, cuéntenme mucho y bueno, gracias por ese apoyo. También por acá Fernando de la Cruz, felicidades amigo Memo, que sigan los éxitos, gracias Mifer. Gil la Viña dice, saludos amigo Memo y a tu invitado, ahí estamos siempre con ustedes, somos Conexión Grupera, siempre dejando huella para que los demás pisen en ella, su amigo de siempre, Gil la Viña. Dice María Lisset Sánchez, es un fuerte, es un fuerte, un saludo a su fans número uno en Guadalajara, al Ranger de la Sierra. Muchas gracias, ¿cómo se llama la personita? Ella es María Lisset Sánchez. Un saludo para mí, María Lisset Sánchez, muchas gracias por escucharme música. No conoce nadie, no, el vato no anda con Tokio, y de ahora que está aquí en Conexión Grupera, más lo van a conocer. Ahí está la gente reportándose, gracias, hay que compartir, es completamente gratis. Y bueno, te decía, ahorita que comentaste, cuando alguien te habla y te quiere contratar, y dices, no, espérate, te voy a pasar a mi manager, a mi representante. De pronto, déjame decirle, usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, al Ranger me lo habían ofrecido, y decirme lo habían ofrecido, no es porque pronto se escucha así como, ni que fuera un pinche objeto, pero digo, para entrevista, varias personas. Entonces, ¿ahí qué onda? ¿Ya, ya, ya te ubicaste? Ya, ya me ubiqué bien. Fíjate que, bueno, hicimos un camisito de personal por ahí, y ya ahora de que estoy perteneciendo a una empresa ya grande, pues, ahorita ya, bendito mi padre y Dios, hay mucho trabajo, y mucho estudio, y ya vienen próximas grabaciones. Perfecto, perfecto, pero está chido eso de que, porque pronto el representante da un precio, y luego, no, pues es que como, yo soy amigo del artista, déjale hablo, y si quieren más barato, entonces, entonces, darle ese respeto y ese apoyo al manager, yo creo que es importante, ¿no? de hecho, de hecho, es lo primero, pues porque como son los que, eso le da seriedad a, exactamente, de que, porque si te hablan uno de acá, no, no hay una cosa acá, entonces, no, ponerte en la postura de, pues para eso lo tengo. Sí, 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 no, fíjate que, fíjate que, hablando, ahora sí que, en cuestión personalmente, en cuestión de patrones, me tocó un patrón muy, muy, muy buena gente, muy sencillo, muy sincero, y la verdad, le he agarrado mucha estima, tanto como, yo voy a decirle, y era mi, fíjate que no, lo veo como, como parte de mi familia, Chingón, 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 no, pues eso, eso es importante, dice, Marisol Silva desde Brasil, dice, saludos al invitado, no, muchas gracias, a Brasil, no, ya que nos andes cantando en Portuñol, allá en el Brasil, mi querido, en el brasileiro, es correcto, dice María Lizette, yo le sigo los pasos al Ranger, subió sus temas de canciones, en TikTok, Twitter, etcétera, creo, y no me recuerda, fui quien se ganó la Tejana, oh, sí, fíjate que sortí una Tejana, 1000X, este, regalé, hace cuenta que me mandé a hacer unos bolos, con cerveza, y cacabatito, estaba a punto de la llámica, y por qué nunca me llegó eso, nada, todavía lo comité contigo, mi amor, ni Tejana, ni bolos con cerveza, y cacabatito, no llegó nada, no llegó nada, pero bueno, ya llegará, sí, ya llegará, y ya, y esta muchacha, fue la que, fue la que más compartió, pues, todas las publicaciones, hubo mucha gente, mucha gente que compartió en las redes, pero, ahora sí que, y ya, excelente, excelente, qué chingón, dijo, 2023, es que ya no puedo hablar, de que va comenzando, porque, ya se va a acabar enero, que tanto estamos, en los pinches festejos, de navidad, y que, y que el año nuevo, y que, ya se va a acabar enero, entonces, esto está transcurriendo rapidísimo, qué planes hay para este año, bueno, los planes que hay de este año, es, cuando te comentabas, retomemos las nuevas producciones, grabadas, nuevas acciones, nuevos videos, y, las nuevas giras indígenas, duetos, 7K3, ahorita, gracias a Dios, hablé con, de hecho, hablé con Samuel Rosales, órale, hay posibilidades, de que podamos grabar un dueto, ahorita, hablé con él, el día de Santa María, de hecho, me estudiaron con la R15, neta, me estudié cantar con el Corita, y ya se cuenta que, deja aprovecho aquí un momento, para hablar con Samuel, y si hay un acuerdo, para grabar un dueto, el segundo dueto, es para grabar con Chuyín, y el más grande de todos, es grabar con el Coyote, órale, no, que bueno, la neta, me da gusto, bueno, que después de tanto tiempo, picando piedra, se están abriendo los caminos, y bueno, ahora sí que estás cosechando, lo que sembraste, Sergio Doncel, mi querido Serge, un sabroso, un saludo, para mi amigo Sergio, que por cierto, nos trajo al Chicho Castro, el día, miércoles, y déjame decirle, le vuelvo a comentar, mire, al Ranger de la Sierra, uno de estos días, lo vamos a tener en el programa, ahí, porque ahí, mijo, ahí tenemos audio, pantalla, tenemos todo, trabajamos a cuatro o cinco cámaras, o no, ahí, la cosa es seria, oye, hacerse un check, y todo el rollo, así es que el día que vayas, vas a llevar, o grupo, o banda, o no sé, si está bien, fíjate que, en este evento que vine aquí, con las Fritos Ligas, hablé con, con mi representante, porque estoy trabajando, con norteño banda, hay que economizar, la verdad, sinceramente, no, no, no quiero irme, como, medio payaso, pues no sé, está todo muy caro, las bandas te cobran muy caras, entonces, le pedí permiso, ahora sí que, como tiempo tengo que tomarlo, al de cuenta él, le dije a mi patrón, el sábado pasado, tuvimos un, eh, tuvimos un evento, un privado, ok, que cumplió años, mi patrón de la oficina, y le dije, oiga, le dije, el día del evento, con, 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 con Alfredo López, la verdad, y me quiero lucir, dije, habrá modo de que, me pueda llevar la banda, y el norteño, me guste, traje a San Guerrero, hay que, hay que, hay que, hay que aventar la, la casa por la ventana, hay que darle, hay que darle, chingón, qué bueno, mijo, eh, la señora María Guadalupe Gonzalo Romero, gracias por estar aquí al pendiente, hace mucho que no la veo, eh, también, por acá dice, eh, María Lisset está bien activa, ah, ya lo comentaba, próximo martes, en Conexión Grupera Night Show, Samuel Rosales, y su banda Sierra Grande, también, en Grupo Debate, y por si fuera poco, Omar Salazar, y el martes 7, o sea, al siguiente martes, va nuestro compa Chicho Castro, es el primer confirmado, para ese martes 7 de febrero, el Chicho Castro, con su agrupación, así es que, para que estén muy pendientes, vamos a, a iniciar con este 2023, con Tokio, y ya lo decíamos, en uno de esos programas, vamos a tener, al buen Ranger, de la Sierra, y bueno, decías de las colaboraciones, importantísimas, todas ellas, ¿no? Sí, mira, de, de la, de la manera que hablé con Samuel, de hecho, como, como, pues aproveché la situación, de que estaba ahí Samuel, hablé con él, y le dije, ¿qué posibilidades había de grabar un dato? Me dijo, ¿sabes qué me gustaría ir a posibilidades? Hay que platicarlo con mi representante, entonces, la verdad, como cambié de número, entonces, no le he marcado yo, para, 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 pues poner una fecha, para que me saque una cita con mi representante, y hablar con él para, para la grabación. So, Jean, anteriormente, nos, nos encontramos ahí con, con Luján, no sé si lo recuerdas. Ah, Luján? Sí, cómo no, mijo, claro que lo recuerdo. Entonces, allí, allí coincidimos los dos, Chulín Barajas y yo, juntos, y ya, se acabó el programa, y a la semana, Chulín me, me marca, me dijo, quiero invitarlo, a un dueto, entonces, Chulín fue el que me, chingón, y la verdad le dije, a pesar de que es una persona muy humilde, esa artista, la molestia de, apartando a mí, claro que sí, la verdad le dije, sí, 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 me gusta grabar un dato contigo, porque, fíjate que no me gusta ser barbero, no me gusta ser la misión, pero Chulín, fíjate que es una de las personas, en las cuales, yo he admirado mucho, pues por su nobleza, y por la persona que dice, pues, no, no porque sea un artista, un cantante, es muy humilde, Chulín, y eso fue lo que me, lo que me ha gustado mucho, la trayectoria de él, es correcto, yo al Coyote lo busqué, por medio de mi Instagram, no hemos hablado personalmente, y yo le comenté, que si había posibilidades de grabar un bat, me lo pensé, y dijo, el día que venía a buscar, se viene, y lo practicamos, perfecto, qué chingón, oye, amigo, estás hablando de, de duetos, y de norteño banda, y de este rollo, mariachi, no les pruebas al mariachi, porque, oye, mariachi, uno requiere una voz, chingón, levantar voz, y todo esto, tú, qué onda, fíjate que no, fíjate, sí lo he pensado, sí lo he pensado, pero, como te comentaba, como apenas vamos arrancando con este proyecto, este, implica, la verdad, mucho, mucho gasto, pero sí lo tenemos en mente, de poder grabar algunos temas con mariachi. A ver, olvídate el gasto, si yo ahorita le hablo a uno de los dos mariachis que represento, y les echo un grito, y cáiganle para acá, y te traigo a un mariachi, y te ventas una rolita, sí, claro que sí, nada más que sí necesito que elijas cualquiera de los dos, es el mariachichona, o el mariachiludo, a cuál le hablamos, el mariachichona, no, ninguno lo habla, ¿por qué, güey? ¿no quieres cantar o qué? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? No, imagínate, bueno, la chichona pues todavía, pero el chiludo no, ay, 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 espérate, espérate, estoy hablando del mariachi, güey, ¿qué onda de? ¿te estás comprometiendo cuál chichona y cuál chiludo? no, el mariachichichona y el mariachiludo, ¿sí? ¿no? ¿ninguno de esos? No, ay, chich, Ranger, ahí está, oye, Leticia, Leticia Flores, saluditos, ella también es fiel seguidora de Conexión Grupera, gracias por estar al pendiente, y bueno, ahí está ese chico torreo, pero bueno, mijo, neta, me da mucho gusto, neta, te lo repito, te lo reitero y te lo vuelvo a decir, ¿no? porque estés aquí, que vayas creciendo, que vayas logrando tus objetivos, y decirle a la raza que esté muy pendiente, porque aquí en Conexión Grupera vamos a tener sus notas, su música, videos, videos, ¿cómo andamos, carnal? Este canal va muy bien, el, bueno, como, comentamos, como vamos empezando este año, no sé, qué, qué plazo de mes de este año, vamos a empezar a grabar, hasta que me den las órdenes a la oficina, el año pasado se grabó, se grabaron 12 videos, y 12 temas, ok, ok, eso se grabó en Culiacán, Norle, si, se grabó en varios puntos de Culiacán, grabé en Valle Verde, grabé en Abolato, grabé en Valle de Aguato, grabé cerca de la Tuna, grabé en Tierra Blanca, y hay unos politos que la verdad no me acuerdo los nombres, ok, para la salida para Durango, ok, ok, para esos rumbos se grabaron, perfecto, oye, y te iba a comentar, ¿tú eres compositor o nada más cantante y músico? fíjate que nada más soy músico y cantante, ya en todos los temas que se grabaron, le grabé al maestro Miguel Veas, no sé si, 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 tuve la oportunidad de, bueno, más bien él me dio la oportunidad a mí de, de que yo le podía grabar a él, y de verdad pues me sentía como, ahora sé que, como cuando un niño se lo tiene un cuete en la, chingón, chingón, es el primer, es el primer solista, perdón, es el primer compositor que, de verdad, es que le he grabado. Mijo, este, ya has estado en eventos, como lo has dicho, un saludo para José Lomelí, ahí para el, José, un saludito, este, has estado en eventos donde hay muchísima raza, güey, al estar arriba del escenario y ver toda esa gente, ¿no te entra en el nervio? No, nunca me entra en el nervio. Porque, ay, güey. No, nunca, nunca me entra en el nervio, gente que, gente que, eh, pues he estado, he estado con gente que hay, no sé, cinco mil, seis mil personas, pero ya te, te acostumbras a, a estar pues ahí con, con la gente, porque la gente se presta el tema, de tu tío, y tú te abres pues a, a, pues a hacer tus cosas, puedes hacer un clico, no te, no te intimidas, tú no te cohibes, puedes hacer un clico de la escenario. Mijo, dijera ya el destripador, vamos por partes, ok, la Unión Americana, ¿qué onda? Ahorita, ya decíamos, Guadalajara, toda la República Mexicana, pero, ¿y la Unión Americana, qué onda? Mira, hay pláticas, Memo, el otro día me estaba platicando con el patrón, que fue, como en diciembre, eh, creo que sí, si hay pláticas, hay posibilidades de empezar, pero ya, ya, órale, ¿qué pudiéramos decir, 20, 24, o en este mismo año, o qué onda? Yo me imagino, en este mismo año, pues porque cuando, cuando haces la petición que tienes la carta, te dura de tres a cuatro meses, para que te llegue la carta, Simón, y aparte el trámite de ISO, entonces, pues, Dios quiera que sí, porque sí me, sí me, sí me cae mucho trabajo en Estados Unidos, mucho, mucho trabajo, entonces ahora, como, como te comentaba hace rato, me acaban de abrir las puertas nuevas, con esta nueva empresa, Dios quiera que, pues ya, ya podemos trabajar en Estados Unidos ya. Jorge Moya lo está viendo, Jorge Moya Luna, gracias, ya decíamos, José Lomelí, y bueno, ahí está el Luis Ocho, saludando, saludando el buen Luis Ocho, mi hijo, bueno, pues ya, ya platicábamos de todo eso, y, pues la Unión Americana, entonces, pues existe ahí la posibilidad, ¿te gustaría ir a Dallas? No, me gustaría ir más, 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 gente de Dallas, Texas, no lo contraten, porque él dice, que a Dallas no va, bueno, a, a la ciudad de Dallas, sí, por eso, güey, no sé qué estás pensando, de Dallas, no, sí, fíjate que, de hecho, fíjate, fíjate que me, me cae mucho trabajo, en Brosnan, algo si se mencionan, no se mencionan muy bien las palabras de inglés, en amarillo, lo que es en Houston, McAllen, me cae mucho trabajo, lo que es alrededor de Los Ángeles, San Diego, Calexico, Atlanta, Jordan, parte de Las Vegas, y San Francisco, es donde más, de hecho, fíjate, en septiembre del año pasado, me hablaron para presentarme, en una esplanada, en Florida, órale, pero, como no tenemos las visas, pues de mojada, ahí, un pichi coyotito, un labrón, y nomás que uno te dejé ahí, y te agarra la migra, pero, de mojarra, vente para allá, y todo el rollo, no, te quedas todo bien, todo bien, así que próximamente, lo esperen, pero bueno, el Jale ya está, qué chingón, mijo, qué chingón, la verdad, me da mucho gusto, en todo este tiempo, que llevas de carrera, qué onda, hay algo que dijeras, ojalá y nunca hubiera pasado eso, algo de lo que te arrepientas, fíjate que no me arrepiento de nada, creo que, dentro de mi carrera, lo que más me ha dolido a mí, es la partida de mi mamá, ok, ¿hace mucho? Me cumplió 6 años, 3 meses, ok, ok, entonces fíjate que, parte de mi carrera, ahora sí que, se lo doy a mi mamá, ella fue la que se, la que se partió el lomo, pues por, por sacarme adelante, a pesar de que ya, ya estaba grande yo, entonces ella siempre me, me supe triunfar, pues entonces, yo todo lo que hago, lo hago en nombre de ella, ahorita, gracias a Dios, fíjate que, tengo una gran mujer, era mi esposa, el cual, pues me apoya ahora sí que, moralmente, emocionalmente, en todo lo que, excelente, excelente, y la verdad, siempre, siempre cuando voy a una, a un evento, siempre estoy marcando a mi esposa, de cómo está, de que, de llamadas, pues, no creas que soy el típico, cantando, el típico, como música, que es andar de viajero, no soy así, soy un membro, y nunca me gustó, buscar problemas, aquí por falta, ok, 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 chingón, qué bueno, ojalá ella sí siga, mi hijo, hijo, dice, María Alicet, que, ella, dice, yo seré tu maestra, si tú quieres, we are you from, ajajai, ahí le mando un saludito, a María Alicet, que thank you very much, y este, good night, por la mañana, por la noche, y todo, acá, dice, no, ese, María Alicet, la que, la de la Tejana, mijo, que puede ser tu maestra, de English, Pete English, así es que, que obolesque, no, pues ya está, te va a agarrar de cabecera, no, no chingues, no, de cabecera no lo agarres, güey, dile que te enseñe, y bueno, pues ahí está la gente reportándose, gracias, la verdad, por estar ahí al pendiente, gracias por compartir, gracias por estar siempre, muy, pero muy atentos, y bueno, ya estamos casi a punto de despedir, estamos platicando, muy a gusto, con mi compa, el Ranger de la Sierra, que bueno, pues anda por acá, por Bótalos Potrí, por supuesto, en Conexión Grupera, ya lo decíamos, vamos a platicar con él, para un día de estos, tenerlo en un programa de Conexión Grupera, Night y Show, y bueno, este, alguna meta que no has alcanzado, pero que está ahí bien presente, era, mimo, fíjate que, desde, desde que estuve chiquillo, me gustó, me gustó mucho la música, entonces, yo empecé viejo, yo empecé a hablar de 18 años, fíjate que, fíjate que yo tengo tres metas, y siempre, siempre le pido mucho, mucho a Dios, yo creo mucho, creo mucho en Dios, creo mucho en Jesús y en la Virgen de Guadalajara, una de mis primeras metas es llegar a una edición, órale, esa es una de mis metas, la segunda meta, voy, después de grabar un dato con esta, si me dio el nombre de esta mujer, la italiana, esta, esta, ¿cómo se llama? La italiana, Laura Pausine, órale, te venda con todo, no tiene nada, siempre, siempre ha sido mi sueño, por ir grabando un dato con ella, y con Marcela, son mis sueños más grandes, mira, ahorita que hablas de sueños, yo te quiero decir que, bueno, es importante soñar, porque así es como comienzan, las grandes historias, aquí donde estamos tú y yo, pero parados, no sentados, llegaron, ¿qué son? con cinco monos, seis monos, a una entrevista, esa vez que llegaron, no me acuerdo si fue en el 2018, creo que sí, aquí mismo, bota los patrillos, aquí donde estamos, varios medios les negaron la, la, la entrevista, que no había espacio, porque no eran nadie, los vatos se llaman grupo firme, aquí llegaron, al año y medio, madre de Dios, eran un madrasazo, ¿a qué voy? Platicando aquí con ellos, ¿y qué onda y qué? ¿dónde se ven? ¿dónde se visualizan? No, pues algún día en el auditorio, ándale, pues ahora los güeyes andan en todos lados, ¿a qué voy? Que los sueños se cumplen, y obviamente hay que trabajar por ellos, ¿no? Sí, hay que luchar, hay que caminar, yo digo que no hay que correr, pues porque te puedes perder, pero sí caminar y poder lograr, llegar el, el límite donde, donde quieres estar. Hijo, está pidiendo tanto Letitia Flores, como María Lisset Sánchez, que cantes, y María dice, que cante el mejor de tus ex. Ah, fíjate, esa canción es de Miguel Veas. Hijo, ¿te avientas un pedazo o toda? No, mejor te canto una canción. Ah, jajaja, 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 eso, de la canción. Sí, claro que sí. Dijo que se te vino a la mente. Jajaja, 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 esa es una de las canciones de Miguel Veas. Échale, güey. Sí, a ver, ¿para quién es? Para todos los que están aquí, para María Lisset, para Letitia Flores, para toda la bandera, échale. creo que sí. Dile en qué lugar me tienes en tu vida, ¿quién te ha traicionado tus sueños dormidas? cuéntale si quieres de mis tonterías, estas que conviertes en tus fantasías. Dile que si en mí no la pasas bonito, sigue repitiendo, yo te necesito, y que de verdad me estás pasando mal. Ay, joder, felicidad, güey, todo eso en la neta, nunca te había escuchado en vivo. Eso que va a ver, ya están bárbaras, felicidades, güey, felicidades. Viste que, bueno, yo, me gusta mucho la humildad, me gusta mucho la humildad, yo nunca tuve clases de canto, y nada de eso, tuve clases de música, entonces, gracias a la música, pues, me enseñó a desarrollar un poquito el oído, para, para checar la afinación, pues, de lo que es una voz. Perfecto, mijo, redes sociales, ¿cómo te encuentran? Mira, en Spotify, estoy en 36 plataformas digitales, estoy como el Ranger de la Sierra, estoy en TikTok, como el Ranger de la Sierra Oficial, Instagram, el Ranger de la Sierra Oficial, Facebook, el Ranger de la Sierra, y en YouTube, el Ranger de la Sierra. Por cierto, no lo etiquetamos, güey, hoy iniciamos así la transmisión, sin ponerle nada de etiquetas, ahorita lo vamos a etiquetar al One Ranger, ahí está. Mijo, ya estamos casi a punto de despedir, agradeciendo que estés por acá. Te voy a decir unas palabras, y me vas a decir lo primerito que se te venga a la mente, ¿va? Sí. ¿Listo? ¿Puerto y preparado? Sí, listo. Mujeres. Mi esposa. Sexo. No me gusta. Solamente con mi señora, pero, fuera de con mi mujer, no. Por eso, o sea, no, está bien, o sea, yo creo que lo primero que, no me gusta, dije, qué güey, no, no hace nada. Bueno, arriba o abajo? Pues, abajo. ¿Adentro o afuera? ¿Adentro? ¿Grande o chico? Pues, calza, calza grande, pero, negro o blanco, tequila o cerveza. ¿Tequila o cerveza? Fíjate que, no tomo y no fumo. Ahí nos aventamos unos shot de tequila. ¿No te vas a pegar uno o qué? Sí, sí me viento uno. A huevo, a huevo que sí. Y bueno, entonces, estábamos con eso. ¿Torta ahogada o torta de tamal? No, ahogada. Perfecto. Ahí está. Ya vamos a despedir, y gracias a toda la gente que está conectada, gracias a la gente que nos va a ver en alguna repetición. Ahorita lo vamos a etiquetar, porque no lo etiquetamos. Gracias. Te desearía suerte, pero la neta, negro. No, no, no. Porque la suerte es de quien la busca y la trabaja y tú lo haces diario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Éxito en lo que viene. Muchas gracias, mejor éxito, ¿va? Gracias, gracias, perfecto. Ya se la zapa que es el acue. Aquí solamente los mejores, y hoy está con nosotros el Ranger de la Sierra, que usted lo va a ver, lo va a escuchar, y por qué no, a leer sus notas aquí, en Conexión Grupera. Ya lo decíamos, vamos a platicar con él para tenerlo en Conexión Grupera Night Show. A nombre de todos, muchísimas gracias, mi Ranger. No, gracias a ti, Memo, y gracias a Conexión Grupera por la invitación que me hicieron, y invitar nuevamente a las personas que me visitan en las redes sociales, y también a la gente que vive aquí por Guadalajara, América, Jalisco, de Tuchitlán, tal, todos por ahí, que el martes 22 de febrero, perdón, es 21, 21, martes 21 de febrero vamos a estar en el Sierra del Carrano de la Feria con la Frito Olivas. Chingón, qué chingón. Ya nos vamos a despedir, agradeciendo el favor de su atención, gracias mi Ranger, gracias al compa José, también, gracias, por supuesto, a mi querido Luisillo ahí en el en vivo. Mi nombre, mi nombre es Guillermo Góz, nos despedimos, nos cuídense mucho, pórtase bien, estamos desde, nada más y nada menos que vota a los potrillos, la ley en botas, saludos mi pillo, a tortas, saludos a los pillos, tequila, Hacienda de Tepa, también, por supuesto, agradecer a Joyerías Mallorquín, Mascucia República, también agradecer a nada más y nada menos que Tacarbón, también a Bonfis, también a Tejuino San Onofre, el Tejuino de las Estrellas, también a Garage Mac, de mi compa El Panda, también al Tapatío Tour, muchísimas gracias, también quiero agradecer, ¿a quién más queremos agradecer? a El Rey del Aguachile Sur, Menudería Huentitán Sur, también, muchísimas gracias, La Doña Antro Bandabar, el mejor antro de Guadalajara, Jalisco, México, y todo el mundo mundial, así es que muchísimas gracias, a todos, espérenme, no me ha faltado ninguno, porque bendito Dios, estamos llenos de socios comerciales, y por ahí vienen otros dos más, así es que, gracias por su confianza, nos despedimos, cuídense mucho, pórtese bien, muy pendientes, próximo martes, Samuel Rosales y su banda Sierra Grande, Grupo Debate y Omar Salazar, en Conexión Grupera Night Show, martes, nueve de la noche, cuídense mucho, pórtese bien, que Dios me lo bendiga, adiós.